Y ayer uno de los temas que tocábamos era el cierre de la Clínica del Sol de San Carlos de Bariloche. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con una persona que trabaja o trabajaba en ese sector. ¿Qué tal? Muy buenos días. Macarena y Pedro te saludan. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poco la historia para aquellos vecinos aquí de la comarca andina que no conocen bien la historia de la clínica. ¿Qué fue lo que sucedió? No. Mira, creemos sorbientemente que esto es obra de una muy mala administración. Ya, digamos, cuando fallece el doctor Miguel González Robinson, que era en ese momento el encargado de la clínica, le dejan, digamos, el poder al hijo de él, a uno de los hijos de él. Entendemos hoy, después de todo lo que hemos estado pasando, que fue la peor decisión. No porque él no pudiera. Hizo todo lo que tuvo a la mano, digamos, para poder tratar de sacar esto adelante, ¿no? Bueno, pero nos parece que la responsabilidad le cabía en ese momento íntegramente a la sociedad del sanatorio, que hasta el día de hoy no se ha hecho presente. Tenemos una sola persona de esa sociedad, que es la Frambarta Gundamín, la que se hizo responsable de esto, pero no entrando de la mejor manera. Me explico, esta persona que era apoderada, que es el hijo del doctor González, vence su poder, un poder que le dieron, firmado desde la sociedad, en julio de este año. Estuvo hasta octubre acompañándonos y este 8 de octubre irrumpen en la guardia un médico y el contador del sanatorio diciendo que se iban a ser responsables ellos de ahí en adelante. Nada mejoró, al contrario, todo empeoró. Aún estamos esperando que nos paguen un porcentaje del aguinaldo de julio del año pasado, diciembre completo del año pasado, los de este año, ya ni los contamos, parte del bono que da la CGT a fin de año del año pasado, nos dieron la mitad hace un par de meses atrás. Nos están adeudando parte del sueldo de septiembre, ya octubre y noviembre. Hoy la clínica dejó de dar cualquier tipo de prestación, supongo. Lo único que se está haciendo por el momento es consultorios externos con los pocos médicos que están quedando, porque hubo mucha, obviamente, mucha deserción. Cada uno fue buscando lo mejor para uno, ¿no? Hoy estamos contando con un servicio de guardia que está trabajando de 8 de la mañana a 22 horas. Es una locura porque es un servicio de guardia. Estuvimos un mes y medio, aproximadamente, directamente sin servicio, solamente diciéndole a la gente que no teníamos un médico, un poco sufriendo porque pensando, ¿no? Digo, uno se pone del otro lado también y pensar, ¿qué pasa si entra una urgencia real, no? ¿Cómo ayudas a ese paciente, a ese familiar desesperado? Porque requiere atención. Sí, calificada y... Difícil, muy difícil. No tenemos, teníamos servicio de tomografía, hoy ya no lo tenemos. No tenemos servicios básicos, digamos, diagnóstico por imagen, no hay. Luego tenemos la radiología y con eso no hacemos nada. Contamos con la colaboración de un laboratorio, porque nosotros ya no colaboran más tampoco. Y está cada día más difícil y todos los días nos envuelve esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, nadie se hace responsable, la doctora está sola con esto. Y hay claramente un monopolio que está a la vista y una lucha, una puja por, no sé, un poder que es inexplicable. Los empleados en el medio, cada vez somos menos, éramos una planta de prácticamente 200 personas, hoy estamos quedando mucho menos de 100 y está muy difícil. Hemos salido a la calle, reclamamos, desde mayo, un grupo de mis compañeros comenzó con protestas en la esquina del sanatorio, con bombos, mucha gente a favor, mucha gente en contra. Entendemos que estábamos en la esquina del sanatorio donde hay una internación de terapia, una internación de, bueno, cuidados básicos, pero es difícil tratar de que la comunidad se ponga un poco en nuestro lugar. O sea, ya llevamos casi tres meses sin sueldo y es muy difícil. Tenemos compañeros que han perdido su techo, estamos endeudados, así ni más lejos, hace dos días o tres días una compañera debió empezar a vender cosas para poder ver si se iba a pagar su alquiler, porque está prácticamente con un pie en la calle. Es muy complicado, muy complicado. ¿Podrían tener algún contacto desde la provincia? Digo, para ver si podían acompañar, aunque sea de las maneras legales, porque todo indica que lamentablemente está agonizando, hablando en términos médicos, está agonizando el sanatorio del sol. Y la pregunta es si ustedes ven alguna alternativa que, digamos, que no tenga que depender justamente de las personas que están asignadas, digamos, para la administración, porque digo, no sé, se me ocurre formar una cooperativa. Sí, en un momento se planteó eso, pero bueno, lamentablemente no podemos nosotros pasar por encima de esa sociedad, no podemos y no tendríamos todos que irnos, pero no tendría sentido, bueno, no tenemos herramientas directamente. El tomógrafo que es lo único que a nosotros nos podría llegar a ayudar un poco hoy tiene una deuda de muchísimo, muchísimo dinero. Estamos hablando de, ya te digo, aproximadamente un año y meses de cuotas, estamos hablando de casi 3.000 dólares por mes, o sea, es mucha plata, es mucha plata y es impagable, o sea, a menos que alguien viste que diga, bueno, muchachos, yo les ayudo. La provincia no es que no nos ayudó, nos dio una ayuda económica, no reintegrable, de 10.000 pesos a cada trabajador. Pero solo eso, nosotros tampoco pretendemos que nos estén ayudando todo el tiempo, nosotros lo que estamos buscando es una solución a todo este conflicto, porque se pierde la fuente laboral y no solamente eso, el sistema ya está colapsado. Cuando nosotros estuvimos sin el servicio de guardia durante un mes y medio prácticamente, las otras tres guardias, y estamos hablando de tres guardias nada más, para una población solamente en Madrid uche de casi 300.000 habitantes, que es una locura, colapsaron. Teníamos demoras, y es lo que escuchábamos de la gente, demoras de cinco horas, seis horas, y es una ciudad como esta, que además atiende aledaños y parajes, y a sur, sur del país, o sea, es una locura. ¿Y con sindicatos no han articulado, han hablado? Mira, tenemos... Es difícil el tema porque con el sindicato nuestro de Sartre, prácticamente no apareció acá, o sea, es la figurita, aparezco porque soy del sindicato y nada más, pero no te ayudan en nada. Nos sentimos totalmente abandonados en todos los aspectos. La provincia mucho más no puede hacer porque te dicen, es una entidad privada. Si hay mala administración, no es problema de la provincia, pero bueno, estamos hablando de salud. Y el colapso, ¿qué puede producir esto? ¿Correspondería, si no, si provincia no se puede hacer cargo, hablar con superintendencia de salud? ¿De ellos no han tenido respuesta? No, 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 no. No tenemos respuesta de nadie, no tenemos ayuda de nadie, estamos absolutamente solos con esto, rogándole a Dios que vengan una solución de algún lado, que los socios hagan lo que tienen que hacer. Hay problemas con AFIP, no tenemos aportes, no tenemos nada. Hoy por hoy, si a nosotros no podemos facturar, estamos prácticamente con la llave puesta para dar el cierre. O sea, no, no, y es muy duro. Y pudieron hablar, digo, con colegas, calculo que también muchos son con vecinos y amigos, tanto del hospital Zonal como de la otra clínica, que es la clínica San Carlos, justamente vos mencionabas este tema. Se cierra una de las guardias en una población enorme. Ayer Leonardo Gil nos decía que se duplicó la demanda de atención en el hospital. ¿Ellos tampoco, digamos, pudieron aportar? ¿Cuál es la respuesta que tienen desde estos lugares? Es que no participan, no participan de la crisis que nosotros estamos padeciendo. El sanatorio San Carlos, de que estamos absolutamente agradecidos, hasta el día 8 de octubre, nos prestaba ayuda a ellos. O sea, nos daban servicios de tomografía, de ecografía, de todo lo que fuera necesario para que, sobre todo el paciente de guardia, tuviera la atención como corresponde. Pero bueno, cuando empezó la crisis, todo empezó a complicarse, porque empezaron a haber cada vez más deudas, porque se debían estudios, porque hoy el sanatorio está endeudado. Estamos hablando de un número de más de 100 millones de pesos. Es muy complicado. Es muy complicado porque no solamente deuda a proveedores, es deuda con AFIP, es deuda con nosotros, no tenemos aportes. No tenemos aportes. Es una locura decirlo. Es una locura pensarlo. Y pensar que así funcionó durante años este sanatorio. Claro. Es muy difícil pensar incluso en... Hoy tenés la internación cerrada. Hay una puja entre el sanatorio que se comparte, el edificio que se comparte en la esquina del sanatorio del Sol, que es el edificio del HPR compartido, de internación. Hoy no tenemos terapia intensiva, no tenemos terapia neonatal. Claro. La internación, desde el segundo piso del Sol, está cerrada, pero hay camas ocupadas por el HPR. Hay una puja de empresarios tremenda y no se sigan que en el medio está el humano, o sea, la persona, el trabajador. Teniendo este escenario tan drástico que planteás, donde lamentablemente se ve inevitablemente el cierre total, ¿se ven alguna alternativa laboral, digo, justamente desde el hospital o del sanatorio San Carlos, como para, supongo que, bueno, justamente acá hay intereses económicos mayores que exceden a los trabajadores, porque si no, a esta falta de voluntad tiene que responder algo. Pero entiendo, ¿ustedes están viendo alguna otra salida laboral que no sea trabajar allí? Mira, de la planta que yo te decía, de casi 200 personas, muchos son chicos que, bueno, tienen título, que son técnicos, que son enfermeros, licenciados, auxiliares, todos salen a buscar, ¿no? Y muchos ya están trabajando, de hecho, hace ya un tiempo, y otros ahora, se ponen muy poquito. Pero hay una gran masa que son las mucamas, que son los administrativos, y gente muy grande, ya a punto de jubilarse incluso, que vos te pones a pensar y decís, hablás con tus compañeros, y decís, no, yo tengo que aguantar, tengo una compañera que le falta un año para jubilarse. ¿Entendés? es decir, salirte a buscar trabajo a este, ¿a quién te va a dar? Porque ese es el flagelo también, el pensar, a la edad que tenemos, los que estamos, los que somos más grandes, no tenés laburo, no te van a dar, porque de hecho, acá la situación tampoco está muy buena, a nivel, digamos, general. han cerrado muchos comercios, es caótica la situación, y acompañó un poco todo, creo que fue una rueda, una cadena, estamos hablando de la situación del país, muchas cosas que jugaron a favor de que todo esto pasara. nada, hoy, hoy, estamos callados, porque la verdad, estamos muy cansados, muy estresados, bien, estamos, es muy difícil, es muy difícil describir lo que nosotros hoy, hoy sentimos, al no estar, no poder contar con lo nuestro, ¿no? Y además, que, más que todo, eh, entender que, podemos perder la fuente laboral, y el sistema de salud colapsa, no hay más. y el sistema de salud,